Evangelio de hoy, lunes, 20 de abril del 2020 Proclamación del Santo Evangelio según San Juan Había un fariseo llamado Nicodemo, hombre principal entre los judíos, que fue de noche a ver a Jesús y le dijo Jesús le contestó Yo te aseguro que quien no renace de lo alto no puede ver el reino de Dios Nicodemo le preguntó ¿Cómo puede nacer un hombre siendo ya viejo? ¿Acaso puede, por segunda vez, entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Le respondió Jesús Yo te aseguro que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios Lo que nace de la carne es carne Lo que nace del espíritu es espíritu No te extrañes de que te haya dicho Tienen que renacer de lo alto El viento sopla donde quiere Y oye su ruido Pero no sabes de dónde viene ni a dónde va Así pasa con quien ha nacido del espíritu Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Para desarrollar esta pequeña reflexión Pongamos atención en los siguientes dos puntos En este primer punto de reflexión Pensemos en lo que es necesario para vivir una fe auténtica Y encaminada totalmente a Dios Viviendo en este tiempo de Pascua Tiempo litúrgico en el que recordamos los misterios más preciados de nuestra fe En este tiempo recordamos el verdadero sentido de nuestras vidas La razón por la que vivimos y somos La razón de nuestra fe Y nuestro ser como cristianos Si entendemos el significado de este tiempo Comprenderemos en dónde está la felicidad de la humanidad Y nuestra propia felicidad Para la cual hemos sido creados En el evangelio de hoy Escuchamos que se acerca Nicodemo al maestro Evidentemente siente una inquietud por el personaje de Jesús Por las cosas que ha oído de él Por los milagros Y la vivencia de su testimonio de amor Por eso lo admira y cree que en realidad es el Mesías Pues le dice Maestro Sabemos que has venido de parte de Dios como maestro Porque nadie puede hacer los signos que tú haces Si Dios no está con él Y podríamos pensar que por ser fariseo Le estaba tendiendo una trampa Pero las palabras que le dice son auténticas Y esto nos demuestra la sed que tenía Por conocer la verdad que transmitía Jesús Pero la curiosidad no es lo único que se necesita Para vivir una fe auténtica Jesús le enseña humildemente que le faltaba nacer de nuevo No en la carne Sino en el Espíritu Santo Sin duda Es una prefiguración de la vida que ofrece Jesús Con la resurrección que celebramos en estos días Y el maestro nos enseña que este nacer de nuevo del que habla Está disponible para todos Y así podremos gozar de su presencia para siempre El nacer de nuevo También nos habla de una conversión profunda del corazón En un nuevo comenzar Debemos abandonar todo aquello que nos estanca Y nos aparta del camino de Jesús Del camino de la salvación Y así empezar una vida nueva De la mano del maestro Siguiendo sus enseñanzas Y encaminándonos para vivir según su testimonio de amor Ahora en este segundo momento de reflexión Pensemos en el llamado que nos hace el maestro A transformar nuestra vida Para encaminarnos a la salvación El Señor nos dice hoy Que hay que nacer de nuevo Nacer de lo alto Nacer de agua y espíritu Para ser verdaderos cristianos Esta es la única garantía para entrar al reino de los cielos Al reino de Dios La patria reservada para los que creen Estamos llamados a ser vigilantes Ante los peligros que nos acechan Y transformar este mundo Mediante la prédica del evangelio Dando testimonio de amor Como lo hizo Jesucristo Por lo tanto Hoy estamos llamados a la reflexión No podemos seguir escondiéndonos En la comodidad de nuestras inseguridades Para que no nos suceda nada Estamos llamados como cristianos A salir de nosotros Y dar testimonio de nuestra fe No basta con tomar aquello que nos gusta y acomoda Tan solo por preservar nuestros privilegios Nuestra posición Ser cristiano exige tomar una posición sólida Ante las ideologías inciertas del mundo actual Ante los problemas que son superficiales Y nos mantienen ocupados en la banalidad y la indiferencia Ser cristiano exige ver el mundo con los ojos de Jesucristo Para lo cual hay que nacer de nuevo Nacer de lo alto Recibir el Espíritu Santo Y dejarse llevar por él Ahora, con ayuda de las siguientes preguntas Analicemos nuestro interior ¿Cuáles son las barreras que me mantienen apartado del camino de Jesucristo? ¿Qué acciones concretas puedo realizar para vencer los obstáculos, los miedos Y las comodidades mundanas de mi vida? Oremos Padre amado Permite que en este día podamos ser sensibles a tus señales Para que seamos capaces de descubrir tu voluntad Te pedimos Señor nuestro Que nos tomes para que infundas tu Santo Espíritu en nosotros Y así nacer de nuevo Esperándonos conduzcas por una vida llena de tu amor y tu misericordia Que el Señor te bendiga abundantemente en este día En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Si esta reflexión te ha gustado Recuerda dar like Dejarnos tu intención en los comentarios Y activar la campana de notificaciones Para que todos los días recibas estos preciosos mensajes Te saluda tu hermano Daniel Deseándote un día lleno de bendiciones Somos Red Católica Deseándote un día lleno de bendiciones Deseándote un día lleno de bendiciones Gracias por ver el video.